Vale chicos ya estamos aquí, bienvenidos a los foros de ARK, aquí es donde podemos ver toda la información directamente de la fuente y estamos en el Community Crunch número 423, arte clave de Aberration, presentación premium de Altemia y mucho más Vamos a ver que tienen preparados los chicos de Wildcard para esta semana Dice, bienvenidos a otra edición de el Community Crunch, estamos encantados de revelar el arte clave de ARK Aberration Ascended que se lanzará el 4 de septiembre Aberration es un arca abandonado y de una belleza inquietante con un complejo sistema de bioma subterráneo Este próximo lanzamiento nos acercará un paso más a la remasterización de todo el contenido y preparará el terreno para el próximo capítulo de Bobstall Tales, Steampunk Ascended El DLC de Aberration Ascended se incluye de forma gratuita con ARK Ascended lo que te permite explorar, domesticar y conquistar junto a nuestra nueva criatura votada por la comunidad LG Link Además no te pierdas de la segunda entrega de Bobstall Tales Steampunk Ascended incluida para todos los propietarios de Bobstall Tales Este capítulo presenta a Cosmo, una mascota que se cuelga de un hombro y una aventura con temática Steampunk y cambios de marcha Estamos ansiosos porque te sumerjas en este capítulo embriagador y oscuro de la saga de ARK Ascended Vale chicos, entonces como pueden ver tenemos aquí el famoso KeyArt o el nuevo KeyArt como se le conoce del mapa de Aberration Aberration Ascended y como pueden ver es una completa locura Conocedores de Hueso Colorado encontrarán diferentes referencias incluso a el viejo arte de Aberration Y también en comparación con el mapa de Genesis 2 Porque si se acuerdan del KeyArt el mapa de Genesis 2 tenía pues de un lado el bando de los buenos El bando de las criaturas Teníamos aquí el exomec Las personas con el arco tech El traje de la federación peleando contra el lado corrupto El lado del mal Con Rockwell aquí transformado en la criatura de la nave Los tentáculos, los bichitos El summoner que sacaba las criaturas dentro del mapa de Genesis 2 Y todo ese tema, entonces muy parecido a ese KeyArt viejo de Genesis 2 Y también muy parecido al que se usaba para el DLC de Aberration Si puedo encontrar una imagen les voy a poner aquí por encima el arte del que me estoy refiriendo Para que lo puedan tener en referencia uno con otro Pero está totalmente increíble el arte También te dan acá como puedes ver en descarga en resolución completa Te dan el link para que lo puedas bajar si quieres tenerlo sin el logo Súper importante, yo lo agarré de wallpaper, ya lo tengo en mi computadora Y también lo pusimos en nuestro Twitter Porque está increíble este arte Podemos analizar rápidamente el arte chicos En este lado tenemos del lado izquierdo, del lado de los buenos Tenemos al Rock Drake junto con el nuevo G-Link Aquí de este lado enfrentándose a su enemigo natural El Reaper, ya saben que estos dos bichitos Son criaturas apex en este mapa Y son criaturas enfrentadas Entonces se odian a muerte Y por eso están peleándose uno con otro En este parte de arriba tenemos a nuestro compañero El G-Link, la criatura nueva bonadora Pues fue ganadora de las votaciones de mapa de Aberration Y como pueden ver si es muy similar al tema del Rock Drake Nada más que en lugar de tener estas alas de membrana El Rock Drake tiene estas como plumitas Si tiene membranas pero muy pegadas al cuerpo Entonces no son tan grandes como unas alas del G-Link Y las patas serían pues unas patas normales Como de criatura, una lagartija por así decirlo Entonces si son muy similares La pluma que se va a utilizar para poder clavar Pues las plumas filosas Con los efectos que van a poder consumir Y aquí podemos ver diferentes referencias Tenemos el obelisco morado que está en la superficie Tenemos aquí el túnel que está roto Que baja directamente a la zona radiactiva Cristales de elemento y todo ese tema El tema de los nameless que van a estar así como que muy corruptos Y pues la primera vez que estamos viendo aquí El diseño del Reaper También dentro del mapa de Aberration Entonces que opinan chicos Recuerden que también va a venir el tema del Bob's Tall Tales Que va a tener la temática Steampunk Tengo muchas ganas de ver De que estará conformado este nuevo DLC Que como saben aquí confirma Que va a estar totalmente gratis Para las personas que ya tengan comprado este DLC Que me preguntan Oye tengo que comprar otra vez el DLC de Bob's Tall Tales No El DLC de Bob's Tall Tales es relativamente caro Porque viene la expansión de las tres Pues los tres mapas Vale El primero es Scorched El siguiente va a ser aquí Aberration Y el tercero va a ser Extinction Pero bueno chicos Que opinan de nuestro mapa de Aberration Que ya super confirmado Que llega el 4 de septiembre Ahora continuando con la noticia chicos Tenemos un nuevo mapa mod premium Muy interesante Llamado Altemia Magic Ground Está muy bueno el trailer Así que les voy a mostrar como se ve Pero vamos a leer la descripción Descarga y juega contenido personalizado Nuevo creado por jugadores Incluidos nuevos mapas Criaturas, objetos y modos de juego A través de un mundo navegador de mods Dedicado directamente dentro del juego Disfruta de un flujo infinito de contenido de WoW Ark Mientras la creatividad y el talento de la comunidad Se desatan por primera vez en las plataformas de juego Y mantente atento Porque destacaremos más mods multiplataforma Cada semana Y ya nos dice Este video incluye Y tenemos el mapa de Altemia chicos Que está increíble Tiene una muy buena característica Personalidad Mira aquí tiene unas puertas tech muy interesantes Mapas con cuevas, parkour y todo ese tema Super interesante Ay me encanta la cueva Ya saben que en el tema de la espeología en Ark Me gusta muchísimo La clásica pelea de los bosses El araña y el mono del dragón seguramente Mapas flotantes tipo Crystal Ailes Está super interesante Dice 65 millones de años antes de la catástrofe de Génesis Floreció un mundo repleto de gigantes y poderosos Altemia Un reino de antiguo esplendor Hogar de un rico tapiz de vida Depredadores de ferocidad indómita Majestuosos voladores Que adornan los cielos y criaturas acuáticas Que dominan las profundidades Este paraíso perdido hace mucho tiempo Era una tierra de magia y maravillas Llena de pruebas y momentos extraordinarios Que pondrían a prueba incluso las voluntades más fuertes Te atreverías a desafiar a Eros Un dios que duerme en un silencio pacífico Esperando su despertar O tal vez tu camino te lleve a las cavernas ocultas de Altemia Donde peligros incalculables acechan en las sombras Aventúrate a través de sus vastos y encantadores paisajes Cada uno más exótico que el anterior ¿Estás destinado a ser un verdadero sobreviviente en este mundo antiguo? Vale chicos, entonces como pueden ver Este mapa es un nuevo mapa mod premium Que está muy potente, muy interesante La verdad la Altemia está súper interesante Es como una especie de nave estrellada Como puedes ver ahí, es como que se estrelló una nave Por el tema de Génesis como dicen Y podemos ver aquí diferentes fósiles Una especie de mundo mágico Una combinación entre Crystal Ailes Medio de Center Está súper curioso Tenemos acá Dragones El Dios Ero Si tiene estructuras como puedes ver así Una pagoda china El Giganto Raptor mágico que tiene aquí este mapa Está súper interesante, muy curioso Tiene su propia viola de los dragones Está súper, súper bueno Me recuerda mucho a Fjordor Zona de minería Con sus vetas de oro y así Muy, muy parecido al tema de Fjordor Sus cuevas, sus dungeons Aquí la parte de la cueva Tech Que se empieza a abrir Con el parkour aquí Para que las personas puedan saltar Eso me gusta mucho Ya saben que a mí me gusta mucho El tema de hacer las cuevas Para conseguir artefactos y cositas así Ojalá que ese tipo de contenido Estuviera en oficial Y ojalá que se anime Ark Aquí en este caso Walker Les he hecho pues la invitación Para que se animen A poder meter a la red oficial Ese tipo de contenidos Como si fuera a comprar un mapa Anteriormente en Ark Evolved Y para nuestra última noticia chicos Tenemos Raids for 2 Este fin de semana Dice lo siguiente Este fin de semana La red oficial recibirá Tarifas extra Estará activo Hasta el lunes 19 de agosto Y ya nos dice Que tenemos por 2 En cosecha Domesticación Experiencia Y crianza Vale chicos Entonces como pueden ver Este sería el Community Crunch De este fin de semana Ya nada más sería El Community Corner Acá debajo Y poquito más Información de los servidores Apocalypse Y poquito más Conquest Y pues ya está Como pueden ver chicos Un mapa Y un arte Muy interesante Del lanzamiento Del mapa De Aberration Ya estoy súper hypeado La verdad es que ya No puedo esperar Ya estoy haciendo cositas En el mundo oficial En el que estoy Para poder pasar Mi base A Tech Para poder estar Lo más tiempo posible Dentro del mapa De Aberration Ya estoy pasando Todo a mi base A Tech Ahorita que estamos En agosto Para poder Meter mi personaje Y dejarlo ahí Perdido durante meses Para que no tenga Que salir Y este Me pueda perder Pues buscando Mi nueva línea De Rockdrex Enfrentando al Reaper Consiguiendo G-Links Y todas las maravillas Que se consiguen En este mapa De Aberration La verdad es que estoy Muy contento Muy hypeado Y me emociona mucho Ver ese tipo de artes Porque pues Ya saben que Aberration está Allá Allá arriba En el Olimpo De los mejores mapas De todo Ark ¿Qué piensan De todo esto chicos? Me pueden dejar su opinión En los comentarios Muchas gracias Por acompañarme Y nos vemos En un próximo video